Es el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada No hace un amor tan bonito Se entiende nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie quiere que sea perro Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque sea silencio Es el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada No hace un amor tan bonito Se entiende nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie quiere que sea perro Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque sea silencio